que hay que empezar a estar contentos. Por lo menos hay una reacción de los partidos políticos de la sociedad civil contra el sátrapa de la Moncloa. Manifestaciones ya convocadas, gritos de denuncia clara y de que hay que levantarse cuando un gobierno ilegítimo incumple la ley y destruye la ley para hacer su santa voluntad, lógicamente hay que utilizar todo, todo lo que tengamos en la mano para acabar con ese gobierno. ¿Por qué un gobierno que hace el derecho de autor, un señor que se llama Sánchez, que dice que el derecho soy yo y que yo voy a aplicar las leyes como me da la gana con un mamporrero como Pumpido, que es el que va a hacer todo el mejunje jurídico? Amigos, eso se llama en cualquier lado dictadura. Cuando desaparece la división de poderes y todo el poder recae en un sátrapa, se llama dictadura. Y España va camino de una dictadura. ¿Y qué pasó, amigos? Vamos a contarles la historia. ¿Qué pasó entre su majestad el rey y Sánchez? Se reunieron, amigos, se reunieron tres días después de las elecciones. Y Pedro Sánchez no le dijo a su majestad el rey en ese momento que contaba, ojo, que esto es muy importante, que contaba con el apoyo de Junts, de Bildu, del PNV, etc. ¿Por qué Sánchez, a pesar de haber hecho grandes presiones para que Felipe VI no le diera la oportunidad al señor Fijo para ser presidente de gobiernos, no le dijo quién serían sus apoyos? No cogió y habló abiertamente de quién serían sus apoyos. Porque en ese momento Sánchez, amigos, no quería decir a su majestad que esos apoyos y que él fuera presidente de gobierno supondría la destrucción de la estructura o de la arquitectura constitucional. Porque en ese momento Sánchez no le dijo a su majestad el rey que iba a dar un golpe de Estado y que iba a meter por la puerta de atrás, iba a derogar la Constitución, iba a meter la amnistía, iba a meter el referéndum e iba a meter la Declaración Unilateral de Independencia. En ese momento Sánchez no le dijo nada a su majestad. Hay una noticia que corre por ahí que es contradictoria a esto que le estoy contando, que ha contado directamente el debate. Que dicen que cuando Sánchez le propuso a Felipe VI el tema de la amnistía, Felipe VI le echó directamente de Zarzuela. Eso, que yo sepa, no ha sido así. Todo lo contrario. Sánchez le ocultó a su majestad lo que pretendía con Pustemón y lo que iba a tragar con Pustemón. Ojo, que esto es muy importante para saber dónde están las fichas. Las fichas no están en que entre Felipe VI y Sánchez ha habido una pelea y le ha echado, ha dicho a los guardias, echen a Sánchez. Esas películas, pues hombre, para una película. Pero no, vamos a ser serios, hombre, vamos a contar las cosas como son. Esto es muy importante y es verdad que es muy importante porque según fuentes de Zarzuela, su majestad el rey ve con muy malos ojos, ve con muy malos ojos la amnistía. El tema de la amnistía, cosa que Sánchez en ningún momento le transmitió a su majestad el rey. Si hay nuevas consultas porque Feijóo no es declarado o no alcanza la mayoría absoluta y le nombra en presidente del gobierno, pues lógicamente Sánchez tendrá que venir con esto. Y tendrá que decirle, indicarle cómo va a conseguir esa mayoría. Ahí es donde empezará un enfrentamiento abierto y radical que es lo que está preocupando a Moncloa. Ojo, que a Moncloa se le están, decían que tenía todo atado y muy bien atado, y es verdad que lo tenía muy bien atado, pero no esperaba una rebelión, movimientos tan fuertes y tan contundentes contra el tema de la amnistía. Y saben que va a haber un grave problema con su majestad el rey. Lo saben, lo saben. Y ojo que tiene fórmulas su majestad, ayer hablamos de una de ellas, e incluso otras prerrogativas que le da la Constitución para que Sánchez no sea admitido o no sea, digamos, no le nombre su majestad de rey como candidato para el Congreso de Diputados. Por lo tanto, empieza a sonar, empieza a sonar en toriles la posibilidad muy clara de que haya repetición de elecciones. No hay que descartarla en ningún momento. ¿Esto quita de que Sánchez va a bajar sus pretensiones? En absoluto, o sea, lo que Sánchez y Doña Rogelia están haciendo, van a hacerlo y más. Y si mañana tienen que vender sus casas, la de todos nuestros espectadores, Sánchez coge las expropias y se la da a Puigdemont. Lo hará. Es capaz de todo. Pero ojo, lo que Sánchez creía es que ni la derecha se iba a movilizar, ni las instituciones se iban a movilizar y que iba a ser un paseo triunfal, como es lo que ha tenido Sánchez, generalmente, que nunca ha habido oposición. Pero ahora sí hay ya una rebelión. Y se está creando el espíritu de hace seis años, el del 1 de octubre, donde España dijo basta a los golpistas. Y ese espíritu se está creando. ¿Por qué? Porque también hay gente de izquierda que está en contra de destruir nuestra nación, el régimen de libertades que tenemos. Y sobre todo, amigos, decir que esta panda de mangantes, de delincuentes, de sediciosos, no hicieron nada el 1 de octubre. Cometieron un delito muy grave, que es vergonzoso, amigos, que estos señores que cometieron un delito como un golpe de Estado que dieron, estuvieran unos meses en la cárcel y al señor Rubiales por un beso le quieren meter ocho años a la cárcel. Esta es la España de Sánchez, la España de la indecencia y la España donde la legalidad quiere ser triturada, destruida por una panda de fascinosos. Y recuerden, amigos, que no les engañen esos políticos garbanceros, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.